Ante la comunidad universitaria, el rector de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, presentó el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021. Hoy este plan está basado en ocho programas, ocho programas que contienen el día a día de los universitarios, ocho programas en donde hicimos eco a todos los requerimientos de nuestra comunidad. El plan consta de ocho objetivos estratégicos. Oferta educativa, se asegura la permanencia de planes y programas de estudio. Ingreso, permanencia y titulación, ampliar la capacidad institucional para recibir un mayor número de estudiantes. Docencia, tener evaluaciones justas, equitativas y con base en la calidad de enseñanza. Investigación y posgrado, fomentar la investigación, el impulso del Eco Campus Valsequillo, así como más laboratorios. Vinculación, ampliar el enlace de la vinculación con los sectores productivos y sociales. El sexto eje es posicionamiento internacional, el séptimo desarrollo de infraestructura educativa y tecnología. Y finalmente, buen gobierno y gestión. Por eso, en la UAP vamos a establecer exámenes departamentales. Esto nos va a garantizar la uniformidad y la calidad de los programas de estudio. Se acompañarán de tres evaluaciones al semestre. Una al inicio, otra en el intermedio y una más al final del semestre. Todo esto nos va a garantizar que las evaluaciones a nuestros profesores sean justas, equitativas. Para las metas 2018, la UAP estima ampliar la matrícula y automatizar el proceso administrativo. La universidad es pregunta y es desafío. La universidad es respuesta y es paradigma. Todos somos universidad porque todos somos ciudadanos comprometidos. Porque creemos que la persona que tenemos a nuestro lado es capaz de dar las respuestas al mundo que nos interpela. Porque creemos en nosotros mismos, pero sobre todo, creemos que todos juntos somos mayores que cualquier desafío. Con imágenes de Nery Lucero para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.